Si buscas humildad en este vídeo date el tiro Historia de grandeza, escucha bien lo que te digo Legado universal, literatura y bellas artes Y no menciona a todos, te noqueo como ya hay Cervantes El autogiro español, y es un marino también La inteligencia y el talento de ocho premios Nobel España es diversa, es la mezcla de culturas Eso nos hace grandes, no hay barreras, no hay fisuras Somos españoles, nada que esconder Lo digo con orgullo, no es tabú, es un placer Somos españoles, nos gusta el buen comer Normal, tamón y vino, pinto los manjares del Eder Extra, extra, Nadal hizo otra gesta Gasol gana el anillo, vaya golazo de Iniesta ¿Qué estás haciendo Fernando? Pues la siesta Somos los amos del mundo, si somos bestias Paisajes clavados en tu retina Fotos, lugares, regalos para la vista Mira tú que monumentos, somos artistas Pueblos dignos de portadas para repistas Somos españoles, nada que esconder Lo digo con orgullo, no es tabú, es un placer Somos españoles, nos gusta el buen comer Normal, tamón y vino, pinto los manjares del Eder No adoctrino, no censuro, solo hablo bien de España Y a unas hits te insultan y te llaman fachas Estamos en la misma cima en cuanto a calidad de vida Y entre las grandes donaciones en el mundo nos tienen envidia Fuimos sin pedro español, donde no se ponía el sol Si no digieres tan de orgullo, toma un nome prazol Los churros, pan, tumaca, la tortilla y se detamas Su fauna, sus costumbres, el flamenco, eso es España Somos españoles, nada que esconder Lo digo con orgullo, no es tabú, es un placer Somos españoles, nos gusta el buen comer Normal, tamón y vino, pinto los manjares del Eder Quitémonos caretas De izquierdas o derechas Grita los cuatro vientos Españoles sin complejos Quitémonos caretas De izquierdas o derechas Grita los cuatro vientos Españoles sin complejos Quitémonos caretas De izquierdas o derechas Grita los cuatro vientos Españoles sin complejos Quitémonos caretas De izquierdas o derechas Grita los cuatro vientos Españoles sin complejos Quitémonos caretas De izquierdas o derechas Grita los patromientos, españoles sin complejos